Música 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 Bueno, voy a decir un poco, entonces, abogado del diablo Por así decirlo, un poco Y ya que habéis los dos hablado desde la misma perspectiva y nos habéis dicho que todos los parabienes que tienen el tema, pues igual yo también estoy de acuerdo ahora en el fondo, pero bueno, por tener otra perspectiva y porque en un debate, pues lógicamente hay que poner un poco los puntos sobre la series ¿no? Por una parte parece un poco caro el tema lo de la financiación Hablamos del tipo fijo del 49% En fin, aquí estamos ya hoy en día, ¿no? En tipos marginales del cuarenta y tantos por ciento en el paraíso del funcionamiento económico, ¿eh? En el cual soy aterrino o defensor es donde más impuestos pagamos del Estado y ya en tipos marginales estamos en el cuarenta y tantos por ciento no en el tipo fijo, lógicamente Pero un tipo fijo del 49% ¿qué quiere decir? ¿Que un milionista tenía que pagar un 50% de su salario en un IRPF simplemente? Y luego aparte de seguridad social? Pues no sé si le va a quedar mucha motivación para trabajar parece, no sé, cobrando la renta de garantía universal lógicamente Entonces, no sé eso hay que analizarlo bien también Y por otra parte yo por lo que he leído un poco así por encima parece que es una paradoja es decir, porque en su día Victor Friedman en la nariz del capitalismo pues hablaba a favor de una cierta renta de garantía universal y ya sabemos lo que pensaba en la escuela de Chicago También los gurús de Silicon Bindle resulta que están a favor también de una renta básica de garantía universal No sé suena un poco raro que la gente conservadora esté muy a favor Por ejemplo los economistas que ganaron el primer Nobel de Economía en el año pasado 2019 el matrimonio el indio y el india francesa Pues resulta que tienen estudios sobre la pobreza y son economistas considerados como muy progresistas pues tienen muchas reticencias sobre la renta de garantía universal Es decir, que no está todo tan claro Yo por eso habéis planteado un tema muy idílico pero yo creo que hay también algunas sombras que hay que aclarar antes de nada Entonces no me enrollo más y ahí os dejo la pelota de esteja Es que le casco A ver, campeón Ahí Pienso a breve Sí, sí Bueno Muy brevemente Bueno Tienes Tienes toda la razón de Bueno La renta básica es una medida que como tal incondicional individual universal y suficiente no ha sido plantada en ningún sitio a nivel mundial Si tenemos una renta básica que aún no siendo suficiente lleva desde el año 81 en vigor y es en Alaska y bueno pues esta renta básica nos demuestra que Alaska ha pasado de ser uno de los estados más desigualitarios de los Estados Unidos a ser uno de los más igualitarios Es cierto que bueno que de la teoría de implementación probablemente haya un paso y que ahora mismo estamos hablando de cosas que luego cuando se implemente pues probablemente algunas no serán así otras que se nos han escapado probablemente lleguen a ser bueno tengan conclusiones diferentes pero está claro que nosotros ahora mismo hablamos en partes de la teoría y con la evidencia que nos han demostrado los proyectos pilotos unos proyectos pilotos que también tienen grandes dificultades o conclusiones que no enseña y tienen unos fallos por ejemplo en un proyecto piloto nunca vas a meter en la muestra a personas que sean contribuyentes netas al sistema ¿vale? los proyectos pilotos no se financian por una reforma fiscal sino de presupuesto de donación de lo que sea entonces el tema del tipo único el tema del tipo único es simplemente por facilitar ya que estamos con una medida realmente simplificadora transformadora de la realidad y transparente se dijo vamos a facilitar en este sentido también vamos a poner un tipo único ¿por qué? porque si progresilizábamos el tipo del IRPF en los estudios de micro simulación estadística no había cambios sustanciales ¿por qué? porque esa proporcionalidad del tipo del 49% totalmente se progresivizaba cuando se hacían las transferencias de la renta básica el que tenía 0 euros pagaba un tipo del menos 200 y pico por ciento ¿vale? entonces al final cuando tú das la transferencia el tipo ya se progresiviza automáticamente y llegas a pagar unas tasas cercanas al 49% cuando ganas muchísimo dinero pero cercanas al menos 200 y pico negativas cuando tu sueldo es de 0 euros entonces el porqué de este progresivo de este proporcional es por facilidad porque si lo progresilizas ¿qué se puede hacer? en los programas de micro simulación estadística no hay ningún problema en hacerlo el resultado no cambia en gran medida el coste es un coste alto es un 4% de PIB pero es un coste que yo creo que es asumible y que es un coste que habría que hablar como inversión y antes cuál es el coste que estamos hablando y hablábamos antes aquí también todos los costes derivados que no se tienen en cuenta por tener esas altas tasas de pobreza o esas tasas de salud mental de problemas de salud mental entonces bueno yo estoy de acuerdo contigo en que no sabemos realmente cómo funcionaría una renta básica en un país pero creo que puede merecer la pena intentarlo porque realmente los proyectos que tenemos hasta ahora los resultados que nos dan son bastante satisfactores probablemente vamos a hablar de que Jure admise de todo lo del tipo y me parece que es clave que más allá que sea como dicen los propios autores que tiene este tipo único el propio del porciento como un ejemplo de que se puede llevar no como de llevarlo a cabo que sea la forma no solamente claramente muy a favor de que sea un tipo progresivo además que la financiación sea mucho más rural que haya muchos más instrumentos financiadores que es mucho relativo eso ya entramos en la subjetividad evidentemente estamos hablando de que toda la población lo vamos a percibir tiene que salir mucho pero es que lo ganamos todo efectivamente hay otro tipo de gastos para un tipo que aquí realmente lo repartimos entonces y para mí la última reflexión y al cabo es que sobre todo hay el problema sería que no hubiese hay el problema lo importante que tenemos es no como conseguir más economía sino por qué no se reparte la forma y no solamente cuando vemos en nuestro ámbito de muchos documentales periódicos etcétera los niveles de vida que hay en los lugares no porque si tuviese para todo el mundo una capacidad de libertad porque cada uno cada lo que sea sino cuando eso va en contraste y sobre todo cuando tenemos una capacidad económica para hacer lo que sea yo creo que una venta básica más alerga lo suponga nos garantiza lo mismo a cada persona y a todas es una cuantía que garantizamos que se reparte entonces yo le doy la vuelta y con ese 4,5% de valor eso sí que garantizamos que lo repartimos entre toda la situación y por tanto la división es más un herramienta positiva es que has hablado de coste es coste o es inversión porque bueno aquí hemos estado hemos estado hablando de que una ruta básica de ese tipo eliminaría como se ha visto ya en la subvención muchos costes burocráticos también tienen y sobre todo hay que pensar en lo que significaría de estímulo perdón de estímulo a la creatividad es decir a personas que como no tienen la necesidad de buscar un puesto de trabajo para ganarse la vida pueden crear pueden tomar iniciativas e incluso también la aplicación de la innovación un empresario que sepa que por el hecho de tener que prescindir determinados trabajadores porque tiene que robotizar que tiene que automatizar etc para poder ser competitivo esos trabajadores van a tener una remuneración mínima hasta que puedan encontrar otro puesto de trabajo eso creo que al final puede estimular enormemente la economía es decir la cuenta básica creo personalmente que puede contribuir al desarrollo económico no es un no hay que considerarla solo como un coste como una inversión evidentemente esto son opiniones mías pero es decir considerar solo cuánto nos va a costar es coste o es impresionante cuánto bueno agradeceros vuestra charla que me parece un debate de bien nacidos pertinente y que realmente las opciones tenemos que ocupar de los que más lo necesitan creo que eso es lo que procede en oposición a los que piensan que cada uno tiene lo que se merece y el que está debajo del puente es porque es un vao o sea que yo creo que está muy bien planteado en segundo lugar yo creo que claro que es un debate multifactor que depende mucho de la cultura en la que se inserta el mismo o sea que cuando vemos Euskadi creo que tiene 65.000 personas en renta básica hoy hay 15.000 jubilados y hay otros 50.000 que están en renta de los que hay como un cuarenta y tantos por ciento que son inmigrantes primeros marroquíes después bolivianos etcétera etcétera o sea que es un factor yo creo que importante a la hora de determinar cuál va a ser el efecto que esto produzca porque lo que hay que ver es a veces hablamos de los mileuristas hemos estado probablemente denostando durante muchos años los sueldos mileuristas y nos damos cuenta que los mileuristas son unos pequeños privilegiados en un entorno general en particular de la juventud pero lo que tenemos que ver es esos 690 790 890 euros en función del número de hijos que representa la renta universal cómo se compara con el salario mínimo que en este momento está en 900 y pico euros ¿no? y cómo de cerca o de lejos está la desintivación absoluta del trabajo ¿no? no me refiero a los jubilados no me refiero a las personas con incapacidad sino a las personas que pueden trabajar y mi último comentario va para intentar aportar soluciones porque aquí en nuestra pequeña experiencia hay ciertos puntos de luz la Antelibatuak es un ejemplo de 3.000 personas ¿no? que a lo largo de los últimos años en una en una entidad sin ámbito de lucro ha conseguido incorporar al mercado laboral en unas condiciones muy especiales pues a a discapacitados que no estaban no estaban trabajando y que los ha integrado de alguna manera la sociedad 3.000 personas y ha sido un éxito progresivo porque esto no es esto ha sido una lluvia fina de ir creciendo y por cierto reincorporando a nuestra economía tareas que tenían que estar en China o en otros sitios porque porque no eran competitivas ¿no? entonces yo me fijo en el modelo de Japón que es un modelo que tiene paro casi cero que en el fondo lo que está obedeciendo una economía totalmente estancada durante los últimos 20 años no es a un florecimiento económico de paro cero que supondría altas tasas de inflación y que es exactamente el caso contrario ¿no? sino que precisamente es una especie de RGI encubierta donde todo el mundo tiene trabajo entonces yo rebautizaría de RGI para llamarla la TGI que es el trabajo de garantía de ingresos y reclamaría una gestión tipo la anterior de Batubac poco a poco porque esto no se puede gestionar de una manera instantánea en la que se fuesen incorporando trabajos en los que una persona que está marginada tiene el derecho a trabajar y a ser retribuido para vivir dignamente con ese nivel pero no a quedarse en casa a cambio de una renta con el efecto económico porque creo que ya hemos visto el mix que tenemos aquí ¿no? el efecto podría ser absolutamente perverso ¿cómo hacerlo? es todo un proyecto desde luego de largo plazo pero que se puede y lo hemos demostrado a pequeña escala se puede y los jardines de los ayuntamientos y la limpieza de las calles y la limpieza de los bosques en una actividad que hoy es virgen y que nadie dedica nada a este sector económico en el que el biobás en Alemania representa hay ciento y pico centrales pues es una creo que es una gran oportunidad incluso de nuevo empleo hay que irlo organizando pero yo reclamo la TGI no la RG la verdad es que personalmente creo que el biobio empleo y trabajo es un biobio a superar y cuando hablamos de empleo para realizar el trabajo para todas y todos pues eso es fácil pero trata de repartir pero no que repartamos el trabajo o el empleo repartamos lo que hoy en día tenemos la riqueza yo creo que se habla muy poco de la riqueza que tenemos y donde está y a mi modo de ver esa riqueza repartida y también el trabajo repartido y yo hablo más de trabajo que de empleo porque me parece que al final el elemento del valor como valoramos ya que es el nivel de la empresa pues vemos que bajo esa manera de hablar las realidades son tan diferentes no tiene mucho que ver con una gran multinacional con un pequeño negocio que a veces es la manera que tenemos de conceptualmente relacionarnos pero estamos hablando de situaciones tan distintas que es injusto hablar de esa forma pues lo que me parece que es importante tenemos mil manifestaciones de cualquiera de nosotras en nosotros que más allá de que vocacionalmente igual no que este en una o otra cosa creemos que es importante hacer otra cosa y la hacemos esta semana pasada había me parece que era en la margen derecha y en la margen izquierda una llamada de limpieza de orillas había cenas de personas y muchas jóvenes que lo hacían es decir eso es trabajo que por eso te remuneren lo que aquí estamos haciendo pues es trabajo hay muchos ejemplos de dedicación más allá de que a cambio tengas algo más o menos entonces a mí me parece que desde muchas perspectivas antes me ha gustado una de las cosas que decía Jure explicando por qué la renta básica estará en auge y no lo motivo sea esa intercindumbre en la actual situación mundial en relación al empleo al trabajo con las nuevas tecnologías yo realmente temor ninguno y la receta me parece fácil como no puede ser de otra forma lo que es oportunidades de mejora cojamos las pero entre todas y todos llegamos para qué y sobre todo nos beneficimos todas y todos el problema es cuando eso pues realmente no se hace lo que se ha estudiado es que en las últimas décadas en un nivel digamos de distribución de esas riquezas ha ido muy desigual está yendo muy desigual entonces a mí me parece que es el elemento común de la ciudadanía derechos y obligaciones por supuesto pero yo creo que eso es perfectamente compatible con libertades yo prefiero más derechos y obligaciones pero una clave en la que cada uno podamos elegir por lo que realmente consideramos importante en todos los niveles en el ámbito de los cuidados en el ámbito de las tareas domésticas en el ámbito del ocio y en el ámbito de la aportación de lo que hasta ahora entendemos por empleo que es aquello que de alguna forma a cambio hay una contraprestación económica remunerada pues yo desde esa perspectiva a mí sí me parece que una venta básica permite otro tipo de escenario y nos permite desde una situación de materialmente lucha con la igualdad pues formar equipos respetándonos y posibilitando evitando que realmente todos tengamos que ir a silbar yo creo que es verdad que la unión hace la fuerza con uniones para la fuerza entonces a mí en ese sentido me parece que es una oportunidad de conjugar yo creo que nosotros tenemos una experiencia cultural aquí y ahora positiva has comentado el anterior actual totalmente de acuerdo tenemos también unas reglas de economía social muy potentes economía solidaria muy potentes y bueno yo creo que cada uno de nosotros hablamos del tema de las bajas laborales ahora las bajas laborales fuera un porcentaje de fraude puede haberlo sobre todo de haberlo lo que hay es unas cosas de profunda desmotivación profunda y debajo de esa desmotivación probablemente hay grandes carencias mirábamos y decíamos cuantas bajas Arturo ya jubilado a mí me queda poco en nuestra vida profesional no sé lo que es trabajar muchísimo pero claro es un tipo de trabajo que en la red lleva de tan efectiva de libertad de reconocimiento busquemos eso busquemos que en el trabajo más allá de que sea en el año tengamos la oportunidad de vivir todos de una manera adecuada que nuestra autoestima se pueda conseguir porque tenemos la estima de quienes nos rodean creo que eso es fundamental y bueno me parece que en esa perspectiva la lenda básica yo soy también y creo que una de las lecturas que he hecho ahora vale que no es de una manacea que sí creo que es un instrumento muy eficaz pero es uno que va alineado con toda una serie de parámetros donde el carácter va a actuar y el carácter entre nosotros pero a mí sí me parece que los que tenemos y muchos los que estamos aquí vivimos en esa bueno pues contradicciones entre capitalismo socialismo la ideología cumple su papel se lo quito pero me parece que hay elementos de complejidad y sobre todo de pluralidad y diversidad antes no hemos hablado de Newton Friedman sí que hay conceptualmente yo asumo la renta básica pero no a cambio de otra serie de servicios no a cambio de bienestar que creo que es imprescindible también en los ámbitos personales y comunitarios de la salud de la educación de alguna forma que el médico Friedman es que era una moneda de cambio de todo ese otro estado de bienestar que yo creo que no es una moneda de cambio sino que tiene que ser un cómic creo que sin querer hago mucho sí una cosita bastante breve va a ser pero sí me gustaría entrar porque además hace apenas 10 días escribí un hilo en Twitter que empezaba porque soy defensor de la renta básica y no del trabajo garantizado y bueno si me permitís ser un poquito más un poquito disruptivo en este momento para darse un poco de tema al asunto bueno la respuesta principal es que la renta básica yo creo a diferencia del trabajo garantizado es garante de la igualdad y de la libertad entre las personas ¿vale? ¿por qué? porque en una renta básica todas las personas tienen el derecho a vivir dignamente independientemente del mercado laboral ¿vale? con un programa de trabajo garantizado en cambio la mayoría de personas deberá depender del mercado laboral excepto quienes tengan activos externos que entonces no necesitarán trabajar remuneradamente ¿por qué? porque bajo un programa de trabajo garantizado un rentista que tenga cinco viviendas no deberá acceder al mercado laboral para vivir sin embargo una persona que no tenga nada deberá acceder quien haya heredado una fortuna no deberá acceder al mercado laboral para vivir dignamente y para tener libertad quien no la haya heredado sí por lo tanto no es garante de igualdad y de libertad para todo el mundo entonces una renta básica lo que permite a la ciudadanía es no depender de otra persona o de otra cosa para vivir dignamente y sin embargo con un trabajo garantizado entre comillas y muy entre comillas condena a las personas a tener que defender de otra persona para poder vivir dignamente ¿no? entonces yo creo que también no tenemos que olvidar la diferencia que hay entre el trabajo y empleo como decía Ángel porque todo empleo es trabajo pero el trabajo es mucho más amplio que el empleo ¿vale? dentro del término trabajo también está el trabajo voluntario o el trabajo de cuidados y domésticos un trabajo que si lo medimos en términos del PIB a nivel mundial nos da que puede estar entre el 60 y el 125% del empleo ¿vale? el trabajo doméstico y que en esta pandemia además nos ha enseñado que es esencial para el sostenimiento de lo común por lo tanto creo que tenemos que ampliar también esa visión y romper con esa ecuación que iguala trabajo a empleo y por lo tanto yo creo que una renta básica lo que nos permite también cosa que el trabajo garantizado es valorar y visibilizar todo ese trabajo que no es empleo y bueno lo dejo a lo que es Pedro bueno bueno vamos en principio felicitar aquí al que ha organizado esta y la paciencia que han tenido los intervinientes de aguantar sucesivas aplazamientos porque nos pidió la pandemia desde que estaba previsto que haciera y a vosotros por haber venido con un cierto equilibrio entre prudencia y atrevimiento y conocimiento a compartir este acto muchas gracias a tanta gente ahora voy a las preguntas que es de lo que se trata y al ser lo más concreto posible vamos a ver voy a empezar por la primera porque son varias pero sin anulaciones Jule has hablado del caso de Finlandia hay que explicar por qué lo han quitado lo pusieron y si lo experimento lo han quitado cuando lo han causado segundo has hablado del caso de los 3.000 libras en lombro yo hay hay un tema que difiera no es un tema renta es un tema capital le dieron un dinero para salir del agujero con lo cual vienen a decir que no está el tema de las rentas sino el tema de la partida de capital lo que he leído no mucho tanto como tú porque yo ya no estoy para doctorarme pero que lo que he leído va por ahí entonces yo creo que es importante ya yo sé que voy a los economistas prácticos para mucha modernidad yo creo que en toda ecuación como decía Adam Smith que entran las rentas se desequilibra la economía es decir ahora entendía bien que pudieran estar los productores y que podían estar los empresarios pero entendía que el diálogo entre ellos era fecundo y daba lugar a resultados económicos no entendía la variable renta no la entendía nunca la entendía entonces a mí me preocupa de lo que se ha hablado por ahí todos los días con esto vamos porque me han gustado estos temas de filosofía me gustan un montón entonces se habla del tema del trabajo y empleo yo creo que aunque la gente no le guste el que mejor lo define es Carlos Marx el trabajo no debe suponer nunca la alienación del que lo hace eso nunca se habla el trabajo es un tema es lo único que yo creo que además se puede salvar no pegó una no pegó una pero en eso si estuvo fino yo creo que ahí son las variables que me gustaría con eso porque no tengo mis dudas no tengo nunca a diferencia yo de vista cuanto que tenía cosas propositivas yo no tengo nada propositivo no es realmente que ofrecer tengo interrogantes pero como vosotros son más listos que yo y estéis en el tema algo de ahí pues la verdad tema Finlandia el tema Finlandia yo la verdad he escrito comentaba antes contigo pero he escrito dos artículos al respecto y en Finlandia es que no se ha quitado nada en Finlandia no se ha quitado nada si si y un experimento a tiempo en Finlandia se hizo un experimento de duración desde un principio escrito en los papeles del inicio de dos años y acabaron los dos años no 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 me estoy cayendo otra vez permíteme que te lo diga con buena intención seguro pero tranquila yo creo que ellos se tomó una decisión de al cabo de eso evaluarlo y seguir o no seguir no 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 tú debes ir a la prensa mala tú decidir yo además digo porque he estado dos veces en Finlandia en una con los verdes europeos sino crear un simposio de la Basic Income Network siguiendo temas del experimento y el experimento tenía inicio y tenía final luego tenía una evaluación y ahora creo no estoy seguro que van a intentar tirar para adelante con otro experimento tipo del de negativo con tax si impuesto negativo sobre la renta pero no sé lo que van a hacer de momento pero el el experimento de final ya tenía inicio y fin entonces que alguien hubiese dicho cuando el experimento iba por la mitad vamos a alargarlo dos años más alguien lo habrá dicho pero el experimento tenía fin entonces no 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 ha fracasado no se ha quitado no ha llegado al fin y se ha evaluado nada más sobre el tema de Londres bueno es cierto que a las personas sin hogar se les daba X dinero anual no se les daba una renta periódica mensual en este caso es así y el último tema no me acuerdo cuál era el trabajo de empleo es decir la persona que hemos trabajado en la colombia ayer antes que fue ángel que era que la gente tiene que tener algún tipo de actividad asociada a dignidad y no te acepa tiene un tipo de renta por el hecho de haber nacido esas serán las divergencias que yo si yo me toco a cuanto es que tú tienes algo de tenor puedes correr yo creo que es importante lo que comentaba un poco anteriormente el entender que el trabajo es mucho más amplio que el empleo en ese sentido y por poner un ejemplo ya también hablando de Finlandia la última vez que estuve en Finlandia estábamos en el simpósio de la Basic Incomeers Network pues os podéis imaginar a 4 o 5 jóvenes académicos de clase y por bata y había un tipo muy raro había un tipo el cual llevaba un sombrero de chistera llevaba unos pantalones verdes unas botadas de punta y joder nosotros los primeros días nos preguntábamos y decíamos ¿de dónde habrá salido esto? y resulta que este tío era un participante dentro del proyecto piloto de Finlandia y este tío se dedicaba a dar talleres de magia y de circo en los colegios en Finlandia y dije hostia este tío no está empleado no está haciendo un trabajo remunerado pero está haciendo un trabajo que realmente yo creo que es mucho más útil para la sociedad que un broker que puede estar en Wall Street moviendo millones de dólares diarios entonces por eso creo que es muy importante el abrir ese prisma y el entender que el trabajo es mucho más amplio y que la utilidad social muchas veces no viene tampoco por la utilidad que no quiera hay unas cosas que no me han quedado claras primero si hay algún país que se está aplicando de verdad y lleva tiempo con la renta básica o no y cuánto tiempo lleva porque no me ha quedado claro no me ha quedado claro si esto después si la renta básica es una renta para todos para todos ricos pobres y todos si es universal o no porque uno puede ser rico y luego uno puede ser pobre y luego uno puede ser no sé qué y luego uno puede ser no sé cuánto no me ha quedado excesivamente claro si es para todos y eso es para cuando se jubilen luego hay un montón gallos por detrás hay que pagar esto no me ha quedado entonces como vendría un poco aclarar y si habéis hecho una estimación de cuánto podemos cobrar de renta básica con esos supuestos del 45% y de tal y de cual del IRPF cuánto nos damos una idea nosotros estamos aquí encima no pues me interesa trabajar o me interesa no trabajar o no este tipo de cosas y luego ya hay unas 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 cosas un poco de precisión de algunos argumentos que yo creo que se deberían de discutir o sea considerad que que la carga que la presión fiscal sobre el PIB es comparable entre diferentes países de rangos diferentes del PIB eso otro día nuestro amigo Norte en un artículo escrito en el correo demostró que no es así se puede seguir utilizando ese argumento por mucho que grandes catedráticos próximos a nuestra universidad lo estén defendiendo continuamente no es así hay que hablar de la renta disponible en el bolsillo y de la renta PPA hay condiciones no se puede seguir metiendo no es no es marido entonces vamos a ser un poco tenemos que ser un poco serios en esto bien lo mismo que tenemos que ser serios en el asunto de los gastos de administración el año que viene nos van a dar el IRPF a todos de Valde no vamos a tener que hacer la declaración probada en la hacienda de Valde no cuesta nada si la hacienda hace el IRPF lo mismo puede hacer el salario vital el salario básico el salario lo que le dé la gana si quiere porque ya tiene todos los datos para hacerlo eso no cuesta no cuesta dinero administrativo no tiene coste para nuestra sociedad porque ya lo estamos recibiendo con el IRPF no tiene ningún coste ya está el coste ya está aportizado porque ya está apuntado no hay que hacer ningún coste adicional ya tiene todos los datos la administración para poder hacerlo y poder o poder coger los datos y establecerlo no hay que hacer ninguna declaración de ningún tipo ya tiene todos los datos para poder hacerlo entonces bueno con todas esas cosas pues habría que sí habría que cubrir un poco ¿no? los argumentos y ver de que de que estamos hablando recordar en parte que en el 1990 ya hubo un informe de Iarini sobre el trabajo que ya hablaba de una renta básica hablaba de tres tipos de renta la renta básica una renta de trabajo y una renta de los jubilados y que la renta básica siempre era con una contraprestación social no puede haber una renta si no hay una contraprestación ¿de dónde van a salir los recursos? esto de que hay muchos que tienen mucho dinero y otros poco dinero el problema no es que tengan mucho y tengan poco sino cuánto cuánto valor generan cada persona lo que hay que ver es que el valor que se genera en cada momento ese es el que se puede repartir no el acumular el acumular se nos lleva a la corriente yo creo que en el ámbito del concepto seguramente será que no lo hemos dedicado el tiempo al guau pero es importante que efectivamente estamos hablando de para todas las personas como concepto y que el cálculo se tiene que hacer en aquello que en cada momento sea suficiente para cubrir las necesidades en mi casa esto ciertamente va a variar en cada realidad yo creo que tengamos una serie de necesidades que el ser humano requiere para su desarrollo y dignidad cubiertas sin necesidad de que nos pongan en nuestra puerta corriente cuando tenemos un acceso universal a servicios compartidos en el ámbito de la salud de la educación de los servicios sociales incluycemos en la vivienda a que no lo digan lo que está claro es que cuando tenemos como referencia lo que a nivel de derechos humanos se plantea que hoy parece que es patrimonio de todos y todas que cada persona que lo es requiere para su desarrollo estamos hablando de esas mínimas que nos dan esa dignidad entonces eso lo tenemos que tener garantizado pero luego es otro que te permite también esa libertad individual ejercerla que tienes una particularidad que te acompañe de lo que se está dando de conocido en la comida en el vestido y en los gastos que en cada momento histórico en cada sociedad concreta se requiere cuando hablamos de la cuantía de la renta básica lo hacemos desde esa perspectiva y en un momento histórico en el que realmente en los últimos años tenemos suficiente riqueza para hacer frente hipotéticamente a las necesidades de todas las personas que estamos actualmente viviendo otra cosa es que eso no se cumple porque esa riqueza está no repartida no tenemos una media de decir somos 7.500 millones de personas queremos tanto de renta luego siempre es una mente importante cuando hablamos de el potente o bruto son conceptos que quizás no es el momento para concilizar lo que realmente son unos conceptos que se remontan hace menos de 90 años en donde en el senado norteamericano en la década de los 30 del siglo pasado se plantea la necesidad de profundizar en algo y el ruso que lo planteó discrepaba de los elementos que luego se incorporaron a la producción de la vida ¿qué es el valor? ¿qué es realmente lo necesario? lo que en cada momento todo es un autocuento en un momento terminado se tomó el oro como patrón de intercambio como patrón de valor y hay mil investigaciones y hemos hecho yo creo en los comentarios anteriores referencias que lo importante tendría que ser la capacidad de cubrir las necesidades que tenemos para nuestro desarrollo individual y comunitario que eso lo hagamos porque creemos que el mercado puede ser un instrumento adecuado en una forma determinada de funcionamiento lo que hoy está demostrado es que el nivel de inequidad en la distribución de la riqueza es un gran problema no solo por la pobreza que genera la parte importante de la población que vivimos sino también porque es ineficaz al propio funcionamiento de la economía entonces cualquier elemento que voy a reparto yo creo también de sentido común a mí no soy economista y no voy a meter en la partida de tu trabajo yo sí me parece muy importante cuando el sentido común nos acompaña y que aunque no seamos especialistas en nada digamos bueno es que esto que propones va con el sentido de las cosas y con lo que venimos haciendo entonces sabemos que compartir repartir usar de una misma olla cuando no hay para todos y decir bueno pues tenemos que hacer una olla y la que está todas y todas es lo mismo que sea una olla de alimentos o de cualquier eso es lo que realmente el sentido común nos dice para afrontar los problemas y darle respuesta entonces me parece que ese elemento central que tiene el reparto la renta básica a mí me parece que es lo fundamental y antes respondía a compañero además yo soy tranquilísimo porque más en el cual sea el barro en la medida que hagamos es que es una parte de valor del que me siento perfectamente orgulloso porque es una parte que compartimos y en la que todos y todas que somos profundamente iguales pero que luego en nuestras maneras de ser por razones históricas sociales que a cada uno nos ha tocado que nos hemos ido situando donde nos ha correspondido esa parte de profunda igualdad a mí me parece que es muy positiva porque es la que luego nos va a permitir que desde una profunda igualdad tengamos mucha más capacidad de escucharnos no a la defensiva sino como alguien que dice es que yo disfruto porque escuchándote a ti estoy aprendiendo me estoy enriqueciendo no te veo como un adversario no te veo como un peligro no te veo como que tú contra mí sino veo todos tenemos lo suficiente y a partir de aquí cada uno somos únicos y cada uno nos complementamos entonces desde esta perspectiva ya sé que hay que hay que hacer más matices pero no no lo hago más la palabra yo sí rápidamente bueno donde está implantada la renta básica como tal individual universal incondicional y suficiente es decir igual o superior al umbral de la pobreza solo ha estado implantada durante unos años en Irán y la renta básica individual universal e incondicional sin ser suficiente porque no se financia mediante una reforma sino mediante los beneficios del petróleo lleva desde el 81 en Alaska y sigue en la actualidad ni Sarah Payton quitó esa renta básica en Alaska como decía antes Alaska ha pasado de ser uno de los estados con mayor desigualdad de Estados Unidos a ser uno de los más igualitarios sobre las cantidades lo ponía antes en las diapositivas 8.400 euros anuales por adulto por persona adulta por España sí 700 euros al mes y un 20% para menores de 18 1.680 euros una renta periódica mensual pero las cantidades que funcionan para España sí exacto que es cercana al umbral de la pobreza y no para Euskadi Euskadi está hecho hay un producto piloto hecho para Euskadi para Ipuzpo que cuando es cuando Bildu estuvo en la diputación de Ipuzpo Bildu se dio todas las declaraciones de IRPF para hacer un estudio de micro simulación estadística vamos es 100% significativo en este sentido que es 100% significativo que está hecho con todas las declaraciones del territorio ¿cuánto es la que es? no sé es un estudio que se hizo en 2014 un gran de la pobreza y para el Estado español se ha hecho con creo 2,1 millones de IRPF es muy significativo sobre los costes y los ahorros los 94.000 millones de euros no son los ahorros en costes de gestión los 94.000 millones de euros son los ahorros en toda política pública monetaria inferior a la cantidad de la renta básica becas de comedor por ejemplo no son de administración no la administración baja es que podía costes de administración costes administrativos sí vale entonces se ahorran 94.000 millones de euros de políticas monetarias públicas que son inferiores a la renta básica que quedan eliminadas y luego la renta básica compensación comentas la renta básica del coste neto es un incremento de 50.000 millones de euros un 4% del PIB ¿de dónde sacan? bueno la renta básica decías el tema de contraprestación yo soy por derechos universales en este caso la sanidad pública la educación pública cuando alguien hace uso de la educación pública se le pide alguna contraprestación cuando alguien hace uso de la sanidad pública se le pide alguna contraprestación por lo tanto yo creo que estamos hablando de derechos fundamentales de garantizar la existencia material de la población para eso yo creo que esto es lo que otorga y la diferencia de concepción entre las rentas mínimas y la renta básica es precisamente la libertad que otorga una frente a la otra de poder hacer y poder edificar su propio futuro ¿qué es lo que nos ha enseñado? los proyectos pilotos y las distintas encuestas que la gente no deja de trabajar remuneradamente en la renta básica hay una encuesta muy interesante a nivel europeo de 10.000 se hicieron a 10.000 personas se encuestó en los 28 países anteriores hace 3-4 años en 21 idiomas distintos y ahí había una dicotomía discursiva digamos ¿no? cuando te preguntaban yo podría hacer la pregunta aquí pero igual es un poco cuando le preguntaban a la gente ¿tú dejarías de trabajar remuneradamente con una renta básica de 700 euros? sí el 4% decía que sí y lo mismo pasó en la encuesta que llevó a cabo Ángel en la Universidad del País Vasco y la que se llevó a cabo en Cataluña entre el 3,5 y el 4% de la gente decía que dejaría de trabajar remuneradamente es un experimento con gas o sea que cuando te preguntaban pero cuando te preguntaban ¿cuál es tu mayor miedo con una renta básica? el 40% 10 veces más decía que la gente deje de trabajar remuneradamente ¿no? y sin embargo lo que hemos visto con los proyectos pilotos que se han hecho y ponía el ejemplo de Finlandia es que la gente se activa laboralmente con una renta básica perdóname pero eso es un experimento con gasiosa vamos a ver el experimento de Alemania lo que da ya vemos ya vemos ¿qué? no, pero yo te pongo mi ejemplo es decir imagínate yo si cobro el ingreso mínimo vital por 461 euros al mes y me ofrecen un trabajo por 400 euros pues probablemente no coges el trabajo no te voy a engañar probablemente no lo coges sin embargo si tengo una renta básica de 600 euros y me ofrecen un trabajo de 500 euros y me dicen si aceptas el trabajo no te quitamos esta renta básica porque el ingreso mínimo vital te lo quitan como son acumulables no con esa comparación el ingreso mínimo vital no estamos hablando yo estoy de acuerdo con la acumulación pero estoy de acuerdo que la acumulación a base de unos efectos que se compensa bueno la RCI es igual no se puede hacer entonces la RCI es igual la RCI es igual la RCI yo si la acepto por cada euro la RCI tampoco es una acumulación por cada euro que yo gano casi un euro me quita la administración por cada euro que yo trabajo gano en un empleo entonces si las dos rentas son acumulables lo que hace es incentivar la acumulación de las personas pues eso es algo que no tienen las rentas mínimas y que si tiene la renta básica ¿no? y de donde sale ya lo he explicado con una reforma fiscal claro ahora y yo estoy de acuerdo que un 49 proporcional nos suene a chingo nos suene una barbaridad pero es un 49 que se progresifica automáticamente y nos suene a ver a chingo cuando los 70 cuando los 80 Reagan o Thatcher tenían impuestos que estaban cercanos al 90% en sus países ¿no? entonces claro y ahora tenemos aquí de 45 de 49 de 50 y nos parece una barbaridad la diferencia del tipo marginal del tipo 50 y al final ahí está de donde se escapa más o menos de todas formas completando esto dentro de dos meses habrá una conferencia sobre justicia fiscal o sea que el tema lo dejamos en buen momento para dentro de dos meses poder responder a esto hasta que me diga yo he aprendido mucho aquí aunque voy a empezar por la parte que no tengo clara y quizá un economista la pueda elaborar como se debe y me podrá convencer seguramente la parte digamos menos positiva es manejando tanto dinero no se provocará una inflación que tiene otros problemas pero es una pregunta muy al aire pero claro estamos hablando de dejar más dinero yo sé que hay un tema de demanda y cuanto más dinero hay menos se valora hasta ahí pero ¿qué me ha traído a esta reunión? me ha traído primero una noticia que he leído o he oído que Mercedes Benz en Alemania Mercedes Benz ha rebajado las horas de trabajo manteniendo el salario y ha aumentado la productividad no me extraña la verdad es que no me extraña otra cosa que me ha llamado la atención aquí esto sí que es nuevo para mí es que hay muchos trabajos administrativos que no sirven para nada pueden estar rellenando papeles que nadie lee o que lo meten en un ordenador y se olvida todo el mundo porque en contra lo que hice yo yo me he fijado en otra cosa no es tanto el movimiento de cifras sino la valoración directa de si esa persona necesita o no la renta de su existencia y usted cuantos hijos tiene y se le cae el pelo o no y la abuela fuma o no ahí se puede perder la tira de tiempo la tira para nada para nada posiblemente y con muchas trampas y con muchas trampas hay aprendido que hay un gran déficit de eficacia social hay bien después otra cosa que me llamó la atención es os lo voy a decir claramente leyendo a Mateo 20 versículo 2 pone que un señor te dio la viña y va a buscar viñadores y se comprometen a un euro a un a un denario al día a un denario y luego vuelve a media mañana había otros venga id a trabajar también y luego al final de la mañana idos también vosotros y luego a la tarde estáis aquí a hacer algo y luego a pagarles a todos igual al primer al llegar a los últimos un denario y cuando a los siguientes también le da un denario y a los primeros dicen esto no es justo esto no es daré respuesta del señor no ha sido justo con vosotros no nos ha ajustado el precio ahora que me critiquéis que sea bueno eso está escrito hace dos mil años pero no lo platicamos oyendo a Aritmen de Arrieta me entero de que trabajo etimológicamente viene de tripa de un instrumento de tortura claro y dice joder claro yo te doy dinero pero tú haces lo que yo te mando y te tengo sin embargo en euskera por lo menos en euskera en euskera se dice pearra pearra es necesidad 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 pero que necesidad de pintar de tocar el piano de ayudar al débil de ayudar de vestirse de payaso que para la sociedad todo eso es muy positivo luego hay que creer en que el ser humano es capaz de hacer grandes cosas sin cambiar por dinero no se puede monetarizar todo tal como parece que nos han enseñado y esto si la ley del talión dicen que fue un adelanto porque antes eran dos apos por un ojo y la ley del talión dice ojo por ojo diente por diente todavía tenemos que dar un paso más no monetarizar todo no medir todo no estar prestando todo porque con la pandemia y todas estas cosas nos estamos acordando me caigo ya no no lo que estoy haciendo son hablar de mis convicciones y nada que a lo mejor hay que volver a decir bueno los premios Nobel que yo sepa no son millonarios entonces ¿cómo he trabajado tanto? bueno ya vale ¿a qué le doy? no el tema de la inflación el tema de la inflación yo no he hecho más que aprenta a la inflación solo el tema de la inflación al final tú decías con esto manejamos más dinero la economía maneja el mismo dinero lo que hacemos es redistribuirlo no habrá que imprimir más dinero no hay que redistribuirlo si se imprime más dinero habrá más dinero con los mismos con los mismos no pero al final si el dinero vale menos ahora mismo también tenemos también tenemos un IRPF ahora mismo ¿no? sí lo que hace es redistribuir entre las rentas más altas y las rentas menos altas claro si una renta básica tú la financias a través de una reforma del IRPF la masa monetaria bien, bien, bien no luego no tú no partes de la idea de que hay que aumentar la masa de dinero no hay por qué aumentar vale esto sí, lo pregunta a ver quedan tres preguntas Miquel David y yo quería terminar lo que pasa es que este pobre por estar a la unido ha pasado a la unido ha levantado en la mano por estar antes del café en el talón ya se ha ido digo eh para seguir con Mateo Mateo también dijo en el Evangelio después de no he sido justo ya te he pagado lo acordado acto y seguido porque fue de hace pocos días dijo no puedo hacer yo lo que me parece y me conviene con lo mío exacto o sea la segunda parte Mateo es de las dos sí, sí, sí evidentemente claro que hace lo que le da la gana por supuesto por dicho carro de Mateo pero acuérdate que un denario parece que entonces se ha asesorado como el mínimo el denario pero es lo que dijo diario dicho eso a ver a mí el punto de vista de efectos positivos de presión social y demás que son cosas que siempre vemos a largo plazo y nos acordamos cuando vienen los problemas ¿no? como las banlieues de Francia y todos estos problemas que pasan dicho eso a mí está apareciendo un debate que a mí me parece muy importante que es trabajo de vida empleo va a faltar trabajo no falta el problema que hay diferencia entre trabajo y empleo es que uno está remunerado y el otro no está remunerado y el problema es que todos somos capaces de ver importantes campos de trabajo pero que sin embargo no encontramos remuneradores y siempre veamos a la administración en la cual el trabajo continúa es decir en el sentido de cuidados no sé qué medio ambiente acompañamientos o en la población cada vez mayor que necesita entornos todo eso a ver así quién paga y eso sólo al final puede pagar el que tiene dinero a unas empresas que le cuidan no hay más que anuncios de video y a tus padres no sé qué pero parado entonces eso va a existir ese es un debate extremadamente importante y en el medio aparece una cosa que ahora parece que se monetariza o se le da un valor económico a otra renta básica que es el voluntariado claro si el voluntariado lo empiezo a meter como yo hago esto pero es lo que podía hacer porque con una renta básica y hago esto parece que ya deja de ser voluntariado en lo que refiere al nombre será otra cosa bien primera cuenta segunda cuestión es lo del 49% expresión de mi declaración parece terrible no sé qué pasa con los ricos los de la esquina aquella me preocupa un poco porque no me toca desgraciadamente pero los de las clases medias que somos muchos de aquí estarían más temblando con el 40% y lo que supone tercer tema a veces tengo la impresión de que esto puede ser un debate de ricos un debate de ricos es totalmente básico yo tengo un hija que está en el 7% y me dice que ese es un debate un debate de ricos ¿por qué? porque en todos los temas que sale con la globalización terminamos siempre en la falta de una utilidad común en la falta de una gobernanza universal que eso a qué lleva aquí hay renta básica en el otro sitio no hay la movilidad de las empresas la pérdida de competitividad es que hacen ahí fuera mucho más barato y nosotros no podemos vamos a querer que exportar sindicalistas no sé qué es lo que vamos a hacer pero la cuestión es que estos debates evidentemente en un planteamiento de globalidad ¿qué futuro tienen? cuando estás hablando de renta básica aquí que tenemos RGI tenemos los EGI no sé cuántos si vas a hablar de renta básica con los países pobres es otro mundo y el correcto de yo que no sea evidentemente economista falta que hace el sentido de que cada vez que se hablan de estos temas siempre vemos problemas de falta de competitividad de que otros países que falta de competitividad y para tener una pregunta jurídica básica todos los conceptos jurídicos se están aumentando a favor de la renta básica ¿eso es alguna posibilidad diríamos de exigencia jurídica del Estado de cumplimiento o son de esos derechos de segunda generación tengo derecho a la vivienda pero no puedo pleitar con lo del Estado porque no tengo vivienda por esto sí y no no será yo quiero decir sí porque efectivamente lo comentaba algo del interés del parque de las derechos económicos sociales y culturales que a partir del 2010 sí se nos permite para cada ciudadano ciudadana creamos que en las actuaciones que nos afectan en el caso de la República de Buscá o en el caso de España de Europa no se respetan algunos derechos claro cuando esto lo vemos con el artículo 21 que hemos visto puesto esa era una autoobligación que se imponían los firmantes del pacto pero que tenía unas consecuencias y una plena efectividad a la totalidad de los derechos aunque sean progresivos estamos desde el año 66 del siglo pasado por tanto yo veo dos cosas efectivamente como ya había una condena a España en el tema de los desahucios que acordáis hace unos pocos años en aquel momento comentaba Mariano Rajoy bueno entregó siempre la justicia reita pero al final lo condenaron a Estado Español porque en alguna de las actuaciones efectivamente esa persona que en base a este pacto internacional lo reclamó dieron la razón es verdad que en lo jurídico se hace esa distinción los objetivos cuando tú ya yo como ángel puedo exigir una vivienda con mi cartilla sanitaria que la tiene a la mesa aquí hecha a cuando es el Estado el que asume en la Constitución que en todos estos textos se puede hacer una serie de autoobligaciones ¿cuál es la diferencia? que en este texto es una rotundidad y claridad máxima lo que he puesto sobre la misma de la medida plena eficacia el máximo de los recursos medidas económicas medidas técnicas es decir si unimos todo lo que hemos comentado y vemos que hay riqueza estamos hablando de cambio de luz que están en torno a cuatro y pico de productora o bruto de una o de otra manera se acaba vemos que los que conocen el ámbito técnico al Consejo General y al Colegio de Reglados Sociales de España claramente dicen aquí el instrumento que se requiere es una garantía para todas y todos que pasa por una renta básica y condicional ¿qué es lo que nos desvía de esto? pues yo creo que es una realidad que en el ámbito de la política pues al final está dependiendo el reboto y mientras en la ciudadanía no hay una cultura lo mismo que ha pasado con el feminismo y ha faltado con muchas otras cosas hasta que de alguna manera y creo que en nuestra sociedad porque los medios de comunicación y a mí me consta porque me han hecho y he participado en unos cuantos encuentros y realmente lo que se dice de esto los medios de comunicación es cero casi cero y ahora los medios de comunicación son los que llegan de una manera masiva si tú ya buscas el intendente evidentemente te puedes encontrar sobre esto lo que quieras pero lo que llega al 99% de nosotros en nuestros medios habituales cuando habremos una emisora un programa de televisión cuando se habla de estos temas es un problema de todo así y de unas formas que muchas veces te dicen un titular yo no voy a hablar de políticos de aquí que lo podría decir porque lo estoy pensando un titular un político importante nuestro que con una de esas se despacha un elemento como me dice ridículo en base a la renta básica y te quedas con ese titular cualquier elemento de esto si no hay una capacidad de reflexión liberal pues en la ciudadanía lo que general es pues de alguna manera inseguridad incertidumbre nos pasa con el tema del paro nos pasa con el tema de las pensiones lo que hay es miedo y lo que se plantea es que quien no quisiera pero eso es imposible y sin embargo no hay ningún debate de si existe o no la pobreza lo que hay es que eso sería absolutamente pues una banca roca y que sería y eso es objetivamente más que acreditado que es falso entonces en mi opinión de la renta básica estamos en un desfase importante en que claramente no hay voluntad de que esto llegue a la ciudadanía porque esto es una cosa que la ciudadanía lo entiende fácil y sobre todo si lo tienes cerca y lo has probado mucho más como ha dicho antes yo ven ejemplos como el de Alaska Alaska y cuando se puso los años hace cuatro décadas fue un elemento de pula muy grave entre demócratas y republicanos ya en las siguientes ocasiones los republicanos que habían estado en contra ya no lo cuestionaban es decir hay elementos como puede pasar en tantas cosas que no han determinado de cambio yo estoy ya sin repris he visto la película cuestión de genio me parece que era que se plantea en los años 50, 60, 70 en Estados Unidos una adogada que quiere ser pero realmente todos los prejuicios en la sociedad respecto a la mujer estábamos en la época en que estaba la discriminación por el color no admitían que el tema del ser género mujer, hombre fuese algo comparado al color cuando lo ves en nuestra realidad seis décadas después te parece increíble y esto bueno pues tenemos la una edad lo hemos de alguna forma transitado porque somos hijas e hijos y unos cambios enormes entonces en mi opinión eso es un elemento central que hay obstáculos pues yo creo que obstáculos es una parte de la rémora de las cosas que funcionan y luego yo estoy con la altura o sea el tema por ejemplo de creer en la humanidad ese elemento de creer en la persona lo que preguntaba Jure por qué a una misma pregunta respondemos muchas veces distinto si te preguntan sobre lo que crees que haría la gente respecto a lo que tú harías porque tenemos esa dicotomía entre que yo no pero yo soy yo ahora bien el demás pues yo creo que hay muchos elementos pero bueno a mí desde mi perspectiva yo sí que creo que realmente es un elemento pues potente y que de una perspectiva jurídica probablemente porque el derecho ya sabemos que sea la entidad de la jurisprudencia es que una cosa y tú me llevas la contraria y los dos argumentamos con las normas pero yo sí creo que efectivamente quienes ostentan cargos públicos en mi opinión están a uno y si no lo hacen como no lo están haciendo como mínimo están vulnerando no voy a hablar de prevarización pero por lo menos están vulnerando vale rápidamente una cosita porque creo que lo del 49% a veces nos nos sobrevuelo un poco la cabeza por poner un ejemplo muy rápido uno con el salario más frecuente en España que es de 18.468 euros ¿qué quiere decir lo del 49%? actualmente con el IRPC actual esta persona tendría que declarar un 9% en IRPC ¿vale? le quedaría un neto de 2.200 euros al mes salario más frecuente con el 49% ¿qué es lo que pasa? que esta persona paga el 49% y se le quedan 672 euros al mes y luego se le suman 700 euros que van libres impuestos por lo tanto esta persona acabaría ganando 200 euros acabaría beneficiada en 200 euros más mensuales si pasamos de los 18.000 a los 45.000 euros que son 3.215 euros al mes ¿qué pasaría? esta persona tributaría un 21% en el IRPF que acabaría con un neto de 2.539 y con una renta básica pagaría un 49% se quedaría en 1.639 sumándole los 700 se va a 2.339 con 45.000 euros esta persona perdería entre comillas porque yo creo que es para el bien de la sociedad 200 euros al mes por lo tanto con 45.000 euros y esto es lo que tiene el 49% es decir es proporcional pero en cuanto se hace la transferencia se vuelve completamente progresivo yo soy de la opinión de que todo lo que sea meter dinero en el bolsillo de la gente viene bien porque vivimos en una sociedad basada en una economía de consumo y ahora ya con las preguntas ¿qué capacidad real puede tener un gobierno autonómico como el gobierno vasco dentro del modelo autonómico nacional o el propio estado dentro de la Unión Europea para llevar a cabo una iniciativa con una renta básica y si esta renta básica debería ir acompañada de medidas por ejemplo para evitar la huida de capitales porque todos conocemos Amazon Google y compañía que cada vez que sus impuestos se pagan en Irlanda o se pudo eso yo diría que jurídicamente puesto que la competencia fiscal estamos hablando para dar la renta básica dos elementos uno que haya competencia de poderlo da y de las prestaciones no contributivas como la renta garantía de ingresos la prueba es que se están dando por lo tanto si hubiese voluntad se podría y que hubiese recursos incluso de alguna manera sabemos que cada una de nuestros tres territorios forales tiene la competencia que por verdad que a través de Rolio lo vasco eso se coordina la tenemos tanto dar un derecho como conseguir los medios para poderlo luego gestionar lo tenemos además yo diría y lo he citado la resolución de 23 de enero de 2018 por ser por Europa nos llama a todos los estados europeos la asamblea parlamentaria y el actual consejero de educación lo que miradáis en aquella votación en nombre del partido nacionalista vasco votó favorablemente favorablemente a la resolución que se aprobó en la cual se solicita a los estados europeos que tomen medidas para desarrollar y ver si esto es un elemento que pueda hacerlo como la propia informe que os he comentado el dictamen que hizo esta italiana demostraba ya que va a ser por tanto yo diría que sí yo diría además que en esta clave pues que los últimos comentarios estos días a nivel de la comisión europea su máxima representante yo creo que están dando un cambio de timón en esa perspectiva favorecer que desde la unión europea pues se va a hacer también un elemento compartido a la hora de la salud en las políticas sanitarias más allá de dar un cambio de giro a las políticas migratorias y de alguna manera de una forma compartida asumir el reto mediambiental entonces yo creo que en esa dimensión yo creo que es compatible las dos cosas como todo yo creo que son elementos de un mundo que queremos que sea que es global que queremos que la circulación sea libre pues realmente nos afecta a todas y todos por tanto que lo hagamos de una forma más o menos armonizada a nivel mundial creo que es importante pero eso no impide que se pueda iniciar a nivel de aquí yo creo que desde esa perspectiva en mi opinión iríamos cambiando en parte o fundamentalmente lo que tenemos que son estas rentas condicionadas pero en la dirección a la que apuntan los tipos yo creo que el único problema es porque si vemos en el propio programa Pedro Sánchez cuando se presentó como secretario a su partido hace 3-4 años el tema de la renta básica y condicional está con unos elementos que a medio plazo hay que avanzar hacia eso lo decía Pedro Sánchez en la actual secretario general del partido de la renta española él lo decía hace 4 años como he dicho a nivel de aquí en una mesa ronda que tuvimos con representantes de todos los partidos en septiembre de 2016 pues los que están ahora mismo aquí en nuestra comunidad en el gobierno partido socialista y partido de la renta básica no eran contrario de alguna manera no lo veían que era el momento pero no eran contrario yo me atrevería a decir que es el momento de avanzar en esa crisis un comentario para terminar de cifras simplemente es que me han salido 3 cifras de golpe 700 renta básica 980 salió en el mínimo en 1080 la petición de los pensionistas ¿con qué nos quedamos? con digno para vivir yo creo que una de las cosas que te comentabas es importante una deuda básica es que con ese porcentaje que da el centro que propiza es lo que viene del empleo de alguna manera es indirectamente pero yo creo que ayuda también a repartir de forma que el tiempo de trabajo no sea solo el empleo que dicho aquí es una de las dos cuestiones que estudios de personas que ya están en las últimas de su vida más en la medida de haber dividido una vida tan dedicada a temas de empleo que se impedía vivir es decir que es un elemento que el empleo es una perspectiva personal somos quizá o no la mayoría que disfrutamos con nuestro empleo por tanto no es un elemento de lo que va consagrado tanto es que se ha iniciado pero si de alguna manera repartimos riqueza y repartimos esfuerzo y repartimos tiempo del empleo y en parte salía porque yo si a mí me quita un 49% de lo que cobro del empleo pues igual mis propios cálculos y tengo una renta base de verdad ni no llego y el empleo sí pero en vez de 8 horas menos lo que sea y yo siempre digo el tema del paro es el que queremos que sea porque cuántas horas necesitamos hoy trabajar con los medios tecnológicos y no tanto hacemos todas y todos porque unos 8 o 12 y otros en el mundo hoy en paro y nos favorezcamos políticas de reparto en temas de empleo y en temas de trabajo en todos los ámbitos de bondad y transiones y las ideas que dices yo creo que tiene que haber una jurecia pero para mí siempre el tema monetario no es economista economista porque yo lo relativizo a ver venga sí rápidamente me parece muy importante lo que decía Ángel y dos encuestas que se han hecho hace poquito decían en Inglaterra y en Estados Unidos el 40% de los trabajadores y trabajadoras decían que ese trabajo no valía para nada entonces bueno es verdad que estamos llegando a veces en ciertos sectores al absurdo en el tema del empleo pero ¿qué es lo que ocurre? decía Ángel si en España sumamos las horas que se trabajan y las dividimos entre la entre el número de personas que están en edad de trabajar nos da que deberíamos trabajar 20 horas secundarias entonces ¿qué pasa si no repartimos el empleo? pues que en un futuro las personas más super cualificadas van a acabar con la concentración del empleo como pasa con la riqueza al final ¿de dónde viene esto? bueno pues podemos tirar para atrás hacia la educación hacia los discursos meritocráticos etcétera ¿no? una persona que deja de estudiar después del bachiller esa persona ha recibido del gobierno en educación 80.000 euros la persona que acaba la carrera ha recibido del gobierno 120.000 euros la persona que lo deja en la ESO porque necesita trabajar para meter ingresos en su casa ha recibido 60.000 euros la mitad de lo que ha recibido la persona que acaba la carrera ¿no? entonces si no repartimos el empleo va a acabar en unas pocas manos va a acabar concentrado como acaba la riqueza ¿no? por lo tanto creo que es muy importante hacer énfasis en eso y el tema de los impuestos del 49 etcétera yo lo he dicho antes también en la presentación se hacen datos con estos para demostrar que su financiación técnicamente es posible para mí el IRPF es un impuesto que hay que utilizar pero no es el impuesto más justo para financiar una renta básica incondicional lo que pasa es que es el impuesto más sencillo para obtener desde el Instituto de Estudios Fiscales de España y es el impuesto con el que más fácil se hace una renta de los inmigrantes pero nada más yo creo que hay otros muchos impuestos que afectan realmente al 1% que son impuestos sobre riqueza grandes fortunas etcétera que se pueden utilizar y que también de ellos se sacaría mucho más dinero del que se puede sacar del IRPF son las 5 y 5 nos hemos solamente para terminar yo creo que hay un tema de todo lo que hemos discutido de todo lo que hemos planteado aquí hay un tema de cambio cultural importante ¿os acordáis que era trabajarás o ganarás el pan con el sudor de tu frente? esto es un cambio de paradigma importante esto aunque por otra parte también creo que en definitiva puede suponer un ahorro que sea todo el timbado y por otra parte mucho más el desarrollo de la creatividad y de las posibilidades de creatividad que es el nuevo modelo de empresa al cual vamos porque la medida en que amortigua un poco la inseguridad o tienes un colchón para el cambio de puestos y de iniciativas pues te puede suponer una ventaja hay dos preguntas que me habéis comentado o dos temas que me habéis comentado es ¿se puede implantar eso en Euskadi? ¿se puede implantar eso a nivel del Estado? o se tiene que implantar a nivel de la Unión Europea por todos los temas de llamada y de efecto de la inmigración que esa es otra institución y luego por otra parte a mí sí me gustaría conocer qué resultados ha generado esto en el tema demográfico que es la gran espada de abocles que tenemos respecto de nuestra sociedad si un tema de una renta básica provoca con una cierta seguridad pues yo supongo que los temas de demografía pues se podrían solucionar pero no le voy a dar palabra a los ponentes porque entonces nos tiramos otro simplemente es simplemente agradecer a todos vosotros el que hayáis venido era una experiencia saber si en esta pandemia podíamos seguir manteniendo estas reuniones presenciales en vez de temáticas yo creo que es mucho más enriquecedor esto si pediremos a David Vaina que mantenga un poco más de distancia para cumplir un poco más los protocolos esto y anunciaros que la próxima que tenemos prevista es el 30 de octubre con José Antonio Lozano sobre el tema de inteligencia artificial ya aplicada sobre lo que nos puede generar la inteligencia artificial pues muchas gracias a todos y os pediría un aplauso un aplauso un aplauso Gracias.